Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Hoy Jesús nos invita a ir más allá de lo que puede vivir cualquier mero cumplidor de la ley. Aún sin caer en la concreción de malas acciones, muchas veces la costumbre endurece el deseo de la búsqueda de la santidad, amoldándonos acomodaticiamente a la rutina del comportarse bien y nada más. San Juan Bosco solía repetir, lo bueno es enemigo de lo óptimo. Allí es donde nos llega la Palabra del Maestro, que nos invita a cosas mayores, que parten de una actitud distinta. Cosas mayores que paradójicamente pasan por las menores, por las más pequeñas. Encolarizarse, menospreciar y renegar del hermano no son adecuadas para el discípulo del reino, que ha sido llamado a ser, nada más y nada menos, que sal de la tierra y luz del mundo desde la vigencia de las bienaventuranzas. Jesús, con autoridad, cambia la interpretación del proyecto negativo no matar, por la interpretación positiva de la profunda y radical exigencia de la reconciliación, puesta para mayor énfasis en la relación con el culto. Así, no hay ofrenda que sirva cuando te acuerdes entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti. Por eso, importa arreglar cualquier pleito, porque de lo contrario, la invalidez de la ofensa se volverá contra ti. Todo esto solo puede movilizar un gran amor, nos dirá el apóstol San Pablo. En efecto de, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Pidamos ser renovados en el don de la caridad hasta el mínimo detalle, para con el prójimo y nuestra vida será la mejor y más auténtica ofrenda a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que podamos también nosotros estar atentos a no solamente no hacer el mal, sino a hacer el bien, a mirar siempre desde este lado positivo que el Señor nos llama a amar sin medidas y sin límites. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.